Para el pueblo judío en el tiempo de Jesús, el templo que tenían, tenían solamente un templo que estaba en Jerusalén, era un lugar muy importante. En este templo había una presencia muy especial de Dios mismo, un lugar sagrado. Inclusive, parte del templo, había un cuartito donde solamente entraba el sumo sacerdote y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año, porque ahí estaba la presencia del Señor, algo muy sagrado, un lugar, pues sí, donde tenía que haber mucha reverencia. También en este mismo templo se ofrecía mucho sacrificio, es decir, se traían animales y se sacrificaban y se ofrecían a Dios en sacrificio para darle honor y gloria a Él. Entonces, eso quiere decir que durante algunas de las fiestas de los judíos, había muchos sacrificios de animales que sucedían en el templo. Venía mucha gente de todas partes de Israel, iban ahí a Jerusalén, por ejemplo, como en la Pascua, y mataban muchísimos corderos allí en el templo, ahí es donde se ofrecían. Y eso quiere decir entonces que el templo generaba mucha sangre. Si está tantos animales que se están matando, pues tanto sacrificio, pues se generaba mucha sangre de estos animales. Por lo tanto, el templo estaba diseñado de cierta forma, con ciertos ductos, como si fuera un sistema de plomería, para poder sacar toda la sangre que se estaba produciendo de todos los sacrificios de todos los animales. Entonces, si uno iba a Jerusalén, en estas fiestas donde había mucho sacrificio, uno iba entrando a Jerusalén y uno veía el templo y veía al lado del templo que iba saliendo un riachuelo de sangre y se formaba con un pequeño río y que corría y corría por toda la sangre de todos los sacrificios. Esta sangre que iba corriendo, saliendo del templo. Bueno, voy a pausar eso por un segundo y ahorita vamos a regresar a eso. También en el pueblo judío había una profecía que tuvo el profeta Ezequiel a través de una visión, donde él tiene una visión de un nuevo templo, un nuevo templo que Dios les va a dar. Y este nuevo templo, en esta visión que ve Ezequiel, ve el templo, el nuevo templo que Dios les va a dar y ve que también a un lado del templo va corriendo un riachuelo, pero en vez de sangre es de agua. Va corriendo y él, Ezequiel, va caminando y sigue este riachuelo y ve que se va volviendo en un río más grande y más grande y más grande y sigue caminando y se va volviendo en un mega río de forma tal que ya ni siquiera puede cruzar él de un lado a otro de tan profundo y tan grande que se vuelve este río. Ezequiel también ve que ahí donde está este río y sobre todo en esas partes donde ya se vuelve este río más grande, ve que hay muchos árboles y muchas plantas creciendo alrededor de este río y que estas plantas y estos árboles tienen fruto muy bueno para comer y que las hojas de estos árboles y estas plantas alrededor de este río son hojas que sirven para medicina. Es decir, que hay algo en esta agua de este río que verdaderamente nutría a estas plantas y traía muchísima riqueza. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, ya después de haber muerto, se le perforó su costado con una lanza y de su costado, ¿qué salió? Salió sangre y salió agua. Un judío que está familiarizado con todas estas imágenes de entrar a Jerusalén y ver el templo corriendo a un lado con sangre o estas imágenes de la profecía de Ezequiel de un nuevo templo que se les iba a dar donde iba a haber un agua viva que salía del costado de este templo, hubiera visto en ese momento que Jesús es como un nuevo templo. Jesús es, como comentabas, un momento, en el templo había una presencia muy especial de Dios. Bueno, en Jesús hay una presencia especial de Dios mucho más intensa porque Jesús es Dios mismo, Dios hecho hombre. Él es el nuevo templo, un templo mejor que el antiguo templo donde sí había una presencia especial de Dios, pero no tan especial ni tan intensa como Jesús mismo. Inclusive Jesús mismo se refiere a Él mismo como un nuevo templo. No sé si recuerdan que en un momento Él estaba visitando el templo de los judíos y Él dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Y la gente se empieza a burlar de Él. Y el autor del evangelio aclara, Él se refería al templo de su cuerpo. Él consideraba su mismo cuerpo un templo porque Él es Dios mismo, la presencia de Dios mismo. Entonces, de nuevo vemos a Jesús como el nuevo templo y surge de su costado como en esa profecía de Ezequiel. Agua, agua que da vida, sangre que da vida. Él es el nuevo templo. Cuando Ezequiel tuvo esa visión, estaba teniendo verdaderamente una visión de Jesús, el nuevo templo de donde sale agua que da vida, donde sale sangre que da vida. Los cristianos de la iglesia temprana veían en esta imagen cuando escuchaban que cuando Jesús había muerto se le perforó a su costado y veían esa agua y esa sangre surgir de su costado. Veían ahí imágenes del bautizo y de la Eucaristía. ¿Por qué? De nuevo, si en esta profecía del profeta Ezequiel es agua que corre, que da vida, que donde crecen plantas, donde estas plantas tienen fruto que dan comida que alimenta, donde estas plantas dan medicina que sanan. Pues obviamente del costado de Jesús sale esta agua lavadora que lava nuestras almas, las aguas del bautizo. Donde nos encontramos con Dios mismo y nos lava nuestro corazón. Encontramos esa sangre que nos nutre, que es medicina para nuestra alma, la Eucaristía. Los cristianos de la iglesia temprana veían ahí una imagen de las aguas del bautizo y en la sangre del costado de Jesús veían una imagen de la misma Eucaristía. La gran misericordia y amor de Jesús que surge, que sale como una fuente de su lado, son los sacramentos. Bautizo, la Eucaristía. Y también esos mismos cristianos de la iglesia temprana al ver esto decían, bueno, si está surgiendo del lado de Jesús agua y sangre, que es el bautizo, que es la Eucaristía, quiere decir que también la iglesia misma, que es donde están los sacramentos, la iglesia misma sale del costado de Jesús. Y hay otras imágenes también del Antiguo Testamento donde veían esta realidad. Por ejemplo, si regresamos al libro del Génesis, cuando se crea Adán y Eva, recordemos cómo se crea especialmente a Eva. Ya está Adán vivo y se ha creado. ¿Y Dios qué hace con Adán? Pone a Adán a dormir un sueño muy profundo. Cuando está Adán dormido en este sueño profundo, toma del costado de Adán una costilla y forma del lado del costado de Adán a la esposa de Adán, a Eva. Y Dios Padre hace algo muy similar con la iglesia. Cuando está Jesús, que es el nuevo Adán, dormido en un dormido profundo, es decir, cuando está muerto en la cruz, del costado de este nuevo Adán, del costado de Jesús, Dios Padre forma a la novia de Jesús, a la esposa de Jesús. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia donde encontramos estos sacramentos del bautismo, de la Eucaristía y etcétera. Es importante que cuando vemos estas imágenes tan hermosas y estos dones y regalos tan hermosos que nos da Dios mismo de la iglesia saliendo del costado de Jesús, de la misericordia del Señor, de los sacramentos, ya nos acerquemos a la iglesia del Señor que nace de su costado, a los sacramentos que salen del costado de Jesús con mucha fe, con una fe profunda. Dios quisiera concluir con unos comentarios sobre la fe. La fe a veces puede ser difícil. La fe a veces puede ser difícil. Acercarnos a la iglesia, a los sacramentos, a la realidad de la resurrección con fe puede ser difícil. Vemos el ejemplo de Santo Tomás, quien se le dificulta tener fe en la resurrección del Señor, no cree. Y dice, a menos que vea al Señor y ponga mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, no voy a creer, se le dificulta. Pero, ¿cómo trata Jesús a Tomás en su dificultad? No simplemente dice, ah, Tomás, tú estás teniendo dificultades, bueno, hazte para allá. No. Jesús se acerca a Tomás y le ayuda en su falta de fe para que tenga fe y pueda decir y exclamar con una convicción profunda en la realidad de la resurrección, Señor mío y Dios mío. Quiere decir que nosotros también cuando batallamos en nuestra fe, cuando a lo mejor no entendemos algún misterio de la fe o cuando no entendemos por qué el Señor está permitiendo que ciertas cosas pasan en nuestra vida, si nosotros con humildad le pedimos ayuda al Señor y le decimos, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame. Él también nos va a ayudar como ayudó a Tomás. Y se va a acercar a nosotros y va a inflamar nuestro corazón con fe, si es que se lo pedimos con humildad, y entonces nos va a dar una convicción más profunda de la realidad de quien es Él y de la realidad de la iglesia y de sus sacramentos. Y nos va a ayudar a poder exclamar con gran convicción y fe lo mismo que exclamó Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Gracias por ver el video.